Antes de empezar con el timelapse que les voy a compartir hoy, les voy a mostrar como preparo el greywash que es, yo creo que en este momento es la pregunta que mas me hacen, como preparo el greywash nada, les voy a mostrar eso y nada, listos para el timelapse de hoy Entonces les voy a mostrar como preparar el greywash, con que lo preparo que es este Witch Hazel pero también lo pueden hacer con agua destilada, me gusta el Witch Hazel porque al mismo tiempo que se va trabajando, va quitándole el enroquecimiento de la piel, así que parenle bolas aquí a como preparo la tinta Pongo normalmente 4 Ink Cups, el primero lo lleno totalmente de negro El segundo lo lleno 3 cuartos, alguien me preguntaba que en gotas cuanto era yo normalmente no cuento las gotas, simplemente lleno uno un cuarto, el otro mas o menos hasta la mitad y el siguiente con un par de gotas nada mas, porque lo hago así, porque si de repente estoy trabajando con con Ink Cups mas grandes, la medida siempre me va a dar igual, el greywash siempre me va a ser parecido y luego los termino de llenar, el primero obviamente lo dejo sin Witch Hazel para que sea el negro puro y los demás los lleno con Witch Hazel hasta la tapa pues y listo, esa es la manera en la que yo lo hago super sencillo y así tienen el negro sólido tienen un tono oscuro, uno medio y uno claro aquí en esta copa, esto es como un bonus, en esta copita del lado, pongo Bactin en este caso esto es de Walgreens, el Bactin es como una solución para limpiar las heridas que al mismo tiempo tiene un poco de anestesia, esta es la solución con la que yo limpio durante el proceso del tatuaje Bactin no se si se alcanza a ver ahí entonces durante el proceso del tatuaje limpio con Lubriderm, que es esta crema que está por acá que la uso también para afeitar la pieza y luego voy limpiando durante el proceso del tatuaje cojo simplemente un poquitico de mi dedo, lo froto sobre el tatuaje y voy limpiando entonces limpia super bien, al mismo tiempo anestesia un poquito y el proceso del tatuaje es mucho más pues como suave de llevar el stencil lo pongo con stencil stuff pero si no tienen stencil stuff y de repente están en una ciudad que no tiene tatu supplies por ahí les voy a dejar el link para que aprendan cómo se hace un stencil stuff casero así que nada, vamos a empezar con la máquina de estar limpiando next a a a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!